Música Kaixo, ni Anxon da Izeaga Gara, da AJMotorriko Sorzaila Gara, dame en Juretan Gauss. Yo he estudiado grado superior de automoción en Yurreta, en el instituto de Yurreta y Anxon ha estudiado grado medio de mecánica. Música Pues aquí en AJMotors hacemos todo tipo de vehículos, vamos a decir de competición, de mantenimiento utilitario, de coches, de todo tipo. Todo lo que tenga que ver con la parte de mecánica y parte de la electricidad también del coche también tocamos. Sí es cierto que estamos un poquito más preparados a lo que es competición y preparación de coches de, sobre todo BMW, pero hacemos de todo tipo. Música Pues al final hay muchos talleres que no se meten en marrones en sentido de preparar, de montar piezas de otros coches que no valen para ese coche y hay que acoplar, todo eso. Y pues nosotros nos dedicamos a eso. Al final metemos motores de otros coches en un coche y mentos. Y mentos, eso es. Todo el día hay mentos. Tuvimos la mala suerte de que nuestro compañero falleció, que fue el que principalmente, fue el que dijo, este es el nombre de AJMotors, o sea el nombre lo creo él. Tenéis que montar un taller, sí o sí, y cuando pasó todo, ahí vimos nuestra oportunidad y dijimos, esta la hacemos por él y abrimos. Y abrimos y ya ahí nos decidimos en directamente tirarnos a la piscina y abrir un taller desde cero. La verdad es que hemos tenido mucho apoyo de todo el mundo, de todas las personas al final, alrededor, familia, amigos, siempre muchísimo apoyo. Y dijimos, es que esta es la nuestra. Música A ver, tema de inversión, sí, sí que hay que invertir en la piscina automática y lo hicimos manual y luego también, pues este ajustador, pues tiene, es inglés, tenía el volante al revés y lo estamos poniendo en su lado. En su sitio, a la izquierda, de derecha a izquierda y listo. Y el del fondo, estamos reparando lo que es el chasis, que rompen mucho y por esta zona de aquí no hay talleres que lo hagan, que hagan esas reparaciones. Que resuelten el chasis, vamos a decir, y que suelten el chasis y todo. Música A ver, tema de inversión, sí, sí que hay que invertir dinero, la verdad. Al principio te lo ponen todo muy bonito a la hora de decir, te vamos a ayudar, tú tienes ayudas, tienes tal, pero luego te das cuenta de que una vez te vas a abrir. Lo único que haces es gastar, 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 hay que tener dinero ahorrado, mucho dinero ahorrado, si no, te digo yo, que yo casi tiro la toalla en muchos sentidos de que empiezas, piensas unos números, luego son más, más, más y la ayuda viene un año después. Entonces, Y ya, pues ya llevamos un año y medio abiertos, más o menos, y ya te digo que nos ha ido bien, sí que es cierto que todavía lo que se dice dinero, dinero, no vemos, estamos invirtiendo todo. También hemos cogido otro pabellón que tenemos atrás, justo que si eso luego grabaremos, no sé, ya veremos. Y ya te digo que tenemos pendiente pues de abrir una puertita ahí y comunicar lo que se dice este taller con otro taller, que es otro taller igual, es el siguiente idéntico. Ya tenemos este elevador montado, todo, pero queremos un uso y comunicar todo. Empezamos ella y yo, ahora somos ya cuatro mecánicas. Entonces, pues bueno, vamos aumentando la plantilla y vamos aumentando la superficie. Para todo el tema de Urratzbat, tanto Urratzbat como Urratzbat Saríac, yo trabajé con Izaskun, que fue la que, bueno, la que me contactó a través del colegio, del instituto. Todo lo he tramitado con Izaskun, la verdad que ha sido ella la que siempre ha venido aquí, me ha ayudado, me ha dicho, mira, pues tenemos que hacer esto. Y di una charla también en el instituto, gracias a ella también, pues para motivar también igual un poquito a los chavales, que al final, después de salir de ahí, puedes si quieres ser joven emprendedor. Y nada, a raíz de ello, luego tramitamos todo lo de Urratzbat Saríac y la verdad que muy, muy contenta. Gracias a ella, al final, estamos aquí, haciendo todo esto y la verdad que muy contentos. Es que ricasco, técnicari, Saríagati, eta yurretaren partes, Tomaseri, Josebari eta Izaskuneri. Es que ricasco de noi.